El Barcelona todavía tiene que tener paciencia para poder repatriar a Lionel Messi. Esto se debe a que los cooles aún se ven obstaculizados por las reglas del fair play financiero. Se especula con el futuro de Messi, ya que su contrato con el Paris Saint-Germain expira el próximo verano. El motivo es que no ha habido una decisión final por parte de Messi respecto a su nuevo. Aunque ha habido grandes ofertas de Algilal e Inter Miami FC, según informes recientes, Messi está esperando una oferta del Barcelona. Porque en realidad no quería dejar Barcelona en 2021, pero se vio obligado a hacerlo debido a la situación financiera del club. Con la mejora de la situación económica del Barcelona, Messi también vio que la puerta para volver allí estaba abierta de nuevo. Además, el Barcelona acaba de ganar la Liga y la Supercopa de España, lo que al menos puede aliviar la deuda a través de los premios obtenidos. Messi y la dirección del Barcelona también están tratando de reencontrarse. Por no hablar de que el Barcelona también ha liberado recientemente a Sergio Busquets y Jordi Alba, así como la posibilidad de vender a varios jugadores, lo que reducirá aún más su masa salarial. Sin embargo, el pesimismo ha aflorado en uno de los altos mandos del Barcelona, Jordi Cruyff, que gestiona fichajes con Mateo Alemán como director deportivo del club a diario. Según Cruyff, al Barcelona todavía le queda mucho trabajo por hacer para solucionar los problemas económicos para que luego el traspaso de Messi no viole las reglas del fair play financiero. Todavía hay problemas con Messi y el fair play en este momento, dijo Cruyff, quien dejará el Barcelona a fines de junio, según cita Fútbol España. Gracias. 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 Gracias.